En esta reunión, Cristo está, pues Él ha prometido estar Donde los hombres de mi nombre sea, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré En esta reunión, Cristo está, pues Él ha prometido estar Donde los hombres de mi nombre sea, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del Cordero nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con nuestro Cristo por la eternidad Y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con nuestro Cristo por la eternidad Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del Cordero nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con nuestro Cristo por la eternidad Y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con nuestro Cristo por la eternidad Por esas calles no voy a caminar, calles de oro, mal de cristal Su gloria cubrió los cielos en la tierra, Señor, de su alabanza El esplandor fue como la luz, callos brillantes salían de sus manos Y ahí estaba escondido su poder, y ahí estaba escondido su poder Y que hizo Dios, hizo maravillas, y que hizo Dios, hizo maravillas Cantar a Jehová, cantar a Jehová, el agua brotó Brotó de la peña, el agua brotó Brotó de la peña, el agua brotó Brotó de la peña, cantar a Jehová, cantar a Jehová Y que hizo Dios, hizo maravillas, y que hizo Dios, hizo maravillas Y que hizo Dios, hizo maravillas, cantar a Jehová, cantar a Jehová El agua brotó, brotó de la peña, el agua brotó Brotó de la peña, el agua brotó Brotó de la peña, cantar a Jehová, cantar a Jehová Brotó de la peña, cantar a Jehová, cantar a Jehová Ni la muerte, pudo detener, su poder, para vencer Jesucristo, reina es con poder Soberano, victorioso rey Y la muerte, pudo detener, su poder Para vencer Para vencer Y Dios en lo imposible Te adoramos Te recibe, recibe Soberano Tuya es Toda la gloria Tuyo es Toda la gloria Amén Una más vez Jesucristo Jesucristo Reina es con poder Soberano, victorioso rey Y la muerte Y la muerte, pudo detener, su poder, para vencer Y Dios en lo imposible, te adoramos Eres invencible Eres invencible Operando Tuya es Tuya es Toda la gloria Tuyo es Todo el honor Tuyo es Y Dios en lo imposible Reina es con poder Soberano, victorioso rey Y la muerte, pudo detener, su poder Y la muerte, pudo detener, su poder Para vencer Y Dios en lo imposible Y la muerte, pudo detener, su poder 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 Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Padre Santo Señor, derrama tu Espíritu Santo Señor Que eres invencible, Padre Santo Señor Oh Padre, derrama tu Espíritu Santo sobre este lugar Es tu Cristo, reinas con poder Oh Padre, bendito Dios Señor, toca nuestros corazones en esta noche Oh Padre, bendito Dios, camina sobre este pueblo en esta noche Este pueblo que te quiere adorar y te quiere exaltar Oh Padre, bendito Dios Señor, abre las puertas de los cielos Señor Derrama tu Espíritu Santo, llénanos Padre Oh Padre Santo, oh Señor, declaramos Oh gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo Oh Padre, bendito Dios Señor, cuando más te necesitamos Oh Padre, bendito Dios Señor, cuando más te necesitamos Oh Padre, bendito Dios Señor, cuando más te necesitamos Oh Padre, bendito Dios Señor, cuando más te necesitamos Oh Padre, bendito Dios Señor, cuando más te necesitamos Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré y su gloria tocaré Está cayendo y está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas, levantando al caído Su gloria está aquí Una vez más Y está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas, levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Adorando Amén 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 Y ahora vamos a pasar a nuestro hermano Amén Amén Amén